La complejidad y la variedad de la escritura de Benítez Rojo de su pasado. Como un niño que creció en La Habana, él favorecía historias de aventuras como la Isla del Tesoro y también fue influenciado por la historia colonial del Caribe y el sentido del romance unida a fuertes y piratas. En una entrevista con la revista Bomba en el 2003, Benítez Rojo dijo que una de sus influencias fue la cocinera de su familia, quien era una antigua esclava. Cada vez que me veía, dijo, me llamaba y comenzaba a relatar mis historias de Yoruba y así, en la cima de las historias de piratas y combates novales, yo estaba almacenando en mi memoria las leyendas de los Yoruba. Como puedes ver, a los 8 o 9 años era un caribeño. Si alguien me preguntaba qué quería hacer cuando creciera, yo respondía invariablemente un escritor. Su familia tenía otras ideas, sin embargo, Benítez Rojo pasó 12 años en un colegio Jesuita y luego entró a la Universidad de La Habana, donde estudió finanzas, estadísticas y mano de obra. Al graduarse de la universidad, él aterrizó un trabajo en el Departamento de Trabajo de Cuba y podría haber trabajado ahí como economista para el resto de su vida, pero en 1965 se volvió muy enfermo y fue confinado a la cama durante 3 meses. El confinamiento era tan aburrido que empezó a escribir historias. Un año más tarde, esas historias ganaron el premio de Casa de las Américas y cuando sus dos próximos colecciones de historias también ganaron importantes premios, estableció su nueva trayectoria. Pero su éxito también traería dolores. Benítez Rojo y su esposa Hilda Otaño Benítez inicialmente apoyaban la Revolución Cubana, pero por los mediados de los años 60 fueron desencantados con su desarrollo. En consecuencia, cuando el gobierno permitió a Hilda viajar a los Estados Unidos en 1967 con sus dos hijos a buscar tratamiento para la enfermedad de su hija, Antonio quería acompañarlos y permanecer en los Estados Unidos. Debido a su nueva fama, sin embargo, el gobierno consideraba a Benítez Rojo como un activo que no querían arriesgar y se negaron a dejarlo ir. Hilda se quedó en los Estados Unidos con sus hijos y Antonio no los vio otra vez hasta 1980, cuando se alejó de una delegación en París e hizo su propio camino a los Estados Unidos. Un amigo en Estados Unidos ayudó a conseguirle un puesto de profesor de universidad que finalmente condujo a su cita en Amherst en 1983. Fue solamente entonces que Benítez Rojo y su familia pudieron vivir lo que él consideraría una vida normal. En Amherst repartió cursos en literatura hispanoamericana, literatura latinoamericana, literatura cubana y cultura y escritura creativa. Además de sus 20 años de enseñanza en Amherst, Benítez Rojo ocupó puestos de profesor visitante en otros centros universitarios norteamericanos de tanto prestigio como Harvard, Emory, Brown, Yale, Pittsburgh y Miami. Autor de una deslumbrante producción narrativa que, en parte, ha sido traducida a ocho idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el ruso y el alemán, Antonio Benítez Rojo se dio a conocer como escritor, merced a su ya relacionando la colección de relatos Tute de Reyes, obra con la que vino a renovar por completo la literatura de su nación. Popular en la misma línea de trabajo que, según el testimonio del propio autor, se basaba en un procedimiento básico de transposición de la realidad cotidiana a un mundo imaginario, con el fin de dotar a sus historias y personajes de una perspectiva más soñadora y poética. Benítez Rojo confirmó su maestría en el cultivo del relato con el escudo de hojas secas. Esta segunda colección de narraciones breves también se hizo acreedora de un prestigioso galardón, el premio de cuento Luis Felipe Rodríguez, otorgado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. A mediados de los años 70, el escritor habanero publicó la novela breve Los inquilinos, con la que demostró también un asombroso domino de este complejo género narrativo. Un año después volvió a sorprender gratamente a críticos y lectores con otra excelente recopilación de cuentos heroica para adentrarse finalmente en la novela extensa a finales de dicha década. Por medio de El Mar de las Lentejas, se trata de una narración brillante con la que Benítez Rojo intentó crear una novela específicamente caribeña. Con El Mar de las Lentejas, Benítez Rojo inició un ciclo que denominó Mar de Fondo, donde pretendía que diversos acontecimientos del Caribe estructuraran una crónica de la región a lo largo de cinco siglos. Es esta una novela histórica caracterizada por el alcance de su enfoco socioeconómico, por su esquema formal postmoderno y por las incidencias culturales de las que se alimenta. En su última novela, Mujer en Traje de Batalla, no solo reivica la memoria de Henrietta Faber en su itinerario vital y en su dimensión épica, sino que además la rescata desde su complejidad interior. Sus páginas nos sumergen en las memorias de una mujer extendida que, ya anciana y en Estados Unidos, exterioriza su psicología y actualiza la larga cadena de episodios que condujeron al escándalo por el cual trascendió.